Vamos a ir buscando, estamos grabando los alumnos, la música, los chagazos de la... Chachanga, chachanga, chachanga. En la compra del disco les vamos a obsequiar el calendario 2023 autografiado por... Chachanga, chachanga. Claro que sí, imagínense el día que mande la chaga. Lo que da un autógrafo en el calendario de abrir el disco. Y dio lo que era. Pues vamos a recibir el éxito de la chaga, el nuevo disco del disco, 20355 aniversario. Y vamos a recorrer la época de hoy en el comienzo que va. ¡Una la más que música! ¡Esto es depósito, papá! ¡Dice! ¡Sabroso! ¡Chachachanga, chachanga! ¡Sabroso, papi! ¡Organización de Ivani! ¡Bien! 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 Para Cheche Coné, la casa de los éxitos ya llegó, Fabián Mendoza Abutí, Alborada 1, ¡Bravos en Catepecón! ¡Salud, Pachecas! ¡Presente coné! ¡Dinero más que cumbia, papá! ¡Pasadillo coné! ¡Dulce conaya! ¡Dinero más que cumbia, papá! ¡Dinero más que cumbia! ¡Dinero más que cumbia, papá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.